Vuelva Que bonito, que bonito, que bonito, qué bonito no me quisiera Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito te daría mi vida entera Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito que nos fuéramos tú y yo Te llevaría para España, debido a en triampas en Colombia Pero que no, y no, y no, y no, porque el problema es tu familia Me llevaría para España, debido a en triampas en Colombia Quiero que no, 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 porque hay problema en tu familia Para Nathalie, la niña bonita, en Barranquilla Pero no llores querida, porque ese es nuestro destino Pero no llores querida, porque ese es nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mis canciones, ya, 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 ya Mi vallenato es chévere, porque me gusta chévere, porque es bonito Chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque se baila chévere Porque se goza chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque es bonito, chévere Y esto vito para ti Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito sería que tú me quisieras Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito te daría mi vida entera Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito que nos fuéramos tú y yo Te llevaría para España Luego vendría a Venezuela Pero que no, y no, y no, y no Porque el problema es tu familia Te llevaría para España Luego vendría a Venezuela Pero que no, y no, y no, y no Porque el problema es tu familia Para Kelly y Johanna Con cariño de tu padrino Pero no llores querida Porque ese es nuestro destino Pero no llores querida Porque ese es nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo Seguiré mi camino Tú seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo Seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué Afortunadamente ya lo olvidé Todo el cariño lindo que te entregué Afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mis canciones, ayayay Yo te canté mis canciones, ayayay Y va llenándote el alma Yo te canté mis canciones, ayayay Yo te canté mis canciones, ayayay Mi ballenato es chévere, porque me gusta, porque es bonito Mi ballenato es chévere, porque se baila, porque se goza Mi ballenato es chévere, porque es bonito, chévere Y es todito para ti